Primero las damas, y es el caso de saludar entonces a Dani Mirenberg, que está allí desde el Festival de Mar del Plata, Festival Internacional de Mar del Plata, en su edición... Vigésimo octava. Vigésimo octava. Dani, ¿cómo estás? Hola, Lauri. Hola, Nico. Bienvenidos a todos a Mar del Plata. Bienvenidos a La Feliz. Miren el hermoso día que hace. Estamos en la terracita de aquí, de una de las sedes donde se está realizando esta edición del Festival, la número 28, como bien ustedes dijeron allí, que sigue siendo una fiesta. Hay un día hermoso. La gente que no está dentro de las salas, que no está en el cine, bueno, está aquí, en la playa, disfrutando, porque parece que el verano hubiese arrancado. Yo creo que a veces es un poquito las ganas de que se acerque rápidamente el verano, porque yo no sé si me animaría a meterme al mar, como mucha gente ya lo ha hecho. Compañeros nuestros han metido, aunque sea, los piecitos en el agua. Está bastante fría, pero nada impide que la gente ya empiece a tomar solcito, cuidándose un poco, porque el verano se viene aquí en La Feliz, con previos eventos, como es esta nueva edición del Festival Internacional de Cine, en donde hay muchísimas cosas. Están proyectando un total de 400 películas entre largos, cortos y mediometrajes. El día sábado se va a estar realizando el cierre con la premiación de todas esas películas que están dando en competencia argentina, latinoamericana, internacional. Pero este festival no termina allí, porque no termina el día sábado, sino que hasta el domingo, vos que estás en tu casa, tenés tiempo de acercarte, porque entre el sábado y el domingo se van a estar proyectando 106 películas. O sea que alguna, en algún momento vas a tener tiempo de ir a verla, y es una gran excusa. Y no solo hay películas, digo, aquí hay música, hay charlas, hay conferencias, hay presentación de libros. Nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando con varios directores argentinos y también con actrices que se están presentando en competencia aquí. A mí, por lo que me contaron, no tuve la suerte de verla por una cuestión de horarios, no me dio, pero Choele es una de las películas que vamos a tener aquí en nuestro living en vivo en Argentina, porque tenemos dispuesto un bellísimo living aquí en la terracita de esta sede del festival, en el anfiteatro. La sede principal del anfiteatro está aquí donde estamos nosotros. Vamos a estar hablando con la gente de Choele, con su director, que es el mismo director de La Tigra Chaco, una película que ya tuvo varios sucesos en diferentes festivales, que le fue muy bien. Bueno, parece que Choele, por lo que se comenta aquí en los pasillos del festival, es una de las candidatas a ser ganadora en esa competencia. Ojalá que vivo en Argentina le traiga suerte también, porque vamos a estar hablando con ellos en un ratito, vamos a estar hablando con diferentes directores y un montón de cosas aquí para contarles, para que te animes, para que agarres el auto, te tomes un micro, vengas en tren, en lo que sea, pero que te vengas a Mar del Plata, porque el día está hermoso, el fin de semana va a estar mucho mejor y tenés muchísimas actividades para disfrutar. Quiero saber cómo andan ustedes, cómo está todo por ahí, Nicolau. Estamos bien, estamos bien, hay tanto por ver, por mostrar, por conversar hoy en vivo en Argentina, así que yo creo que tenemos que empezar a acelerar, no te estoy echando, lo que estoy diciendo es seguimos, hay que seguir. Acelere, acelere, lo dejo, lo dejo entonces ahí. Dale, dale, un rato. Lo dejo ahí para que puedan acelerar todo y en un ratito nos volvemos a encontrar aquí en Mar del Plata. Dale, dale, un abrazo. Buenísimo, gracias, Dani.